Soy yo, como estás tú, no podía dormir, estoy muy solo, solo, solo y tal vez, también muy solo estés, y me puedas invitar, sé que es muy tarde, que te desperté, pero te quería decir, 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 que ya sin ti, no puedo vivir, que es mejor morir de amor. Zuluán, Zuluán, por eso te llamé, mi amor, perdón, jamás te olvidaré, mirando al cielo estoy, y me hace falta tu cariño, que quiero saber, si esta noche yo estaré contigo. Ay, solo llamé, para saber, si estaba sola. Ah, y si está él, di por favor, que me he equivocado. Adiós. Si alguna vez me quieres ver a mí, solo tienes que llamar. Zuluá, Zulu, Zuluá, por eso te llamé Mi amor, perdón, jamás te olvidaré Mirando al cielo estoy Y me hace falta tu cariño Y quiero saber Si esta noche no estaré contigo Ah, solo llamé Para saber Si estaba sola Ah, y si está él Di por favor Que me he equivocado Zuluá, Zuluá Por eso te llamé Mi amor, perdón, jamás te olvidaré Mirando al cielo estoy Por eso te llamé Mi amor, perdón, jamás te olvidaré Y yo estoy dando al cielo Por eso te llamé Mi amor, perdón, jamás te olvidaré Mi amor, perdón, jamás te olvidaré Gracias por ver el video.